Ok, miren la belleza que tenemos aquí, miren este amiguito, Nothing. Muchos se preguntarán, ¿qué es Nothing? Es una empresa que fue creada por el que fue el fundador, no sé si se acuerdan, de estos teléfonos OnePlus. Son OnePlus que se destacaban porque tenían un Android sin capas, era algo bellísimo. Y el fundador de esa empresa, Carpay, después que dejó OnePlus, hizo esta empresa que tiene base en Londres. Entonces comenzó a buscar sus inversionistas y gente como los fundadores de Twitch, los fundadores de Reddit o el que inventó el iPod, incluso se le unieron en esta nueva aventura para crear la empresa que se llama Nothing. Hoy vamos a tener el review de este amiguito. Los audífonos de alta gama de ellos, versión 2, se llaman los Ear 2. Ok, lo primero, vamos a hacerle el unboxing a este amiguito. Bueno, es así, el unboxing a este amiguito. Viene con esta mosquita aquí, que es la que vamos a ir quitando para sacarlo todo. Y todo viene bien cubierto, así que vamos a abrirlo. Escuchen. Ya, toda la caja se abre completamente con un solo cosa. Bueno, aquí tenemos, miren, la guía de usuario y otro manual de información. Vamos a sacarlo. Un poquito duro. Aquí, listo. Primero vamos a revisar si hay otras cosas abajo, parece que sí. Miren lo ordenadito que está esto acá adentro. Ahí están todas las siliconas que van en el audífonos. El empaque de esto está brutal. También tenemos esta cajita, son los, el cable. Ey, pero es un cable de hilo. No sé si lo pueden ver ahí. De hilo. Y afuera tiene una cubierta de plástico transparente. Está muy cool, muy cool esto. Entonces vamos a ver qué hay acá adentro de la cajita. El plástico se ve más fuerte que en su versión anterior. ¿Qué más? Los audífonos. Vamos a ver estas bellezas. Miren estos audífonos. Esta parte es como la de los Apple. El mismo material, pareciera. Pero después, en la parte de abajo, es todo transparente. Puedes ver incluso los chips que tiene ahí adentro, su batería y muchas otras cosas más. Tiene una ranura. Esto es diferente con la versión anterior que solo tenía un huequito para los micrófonos. Eso es para hacer la cancelación de ruido. Así que, como primera impresión, brutales. Son chiquititos. Comparémoslos contra, no tengo los AirPods Pro. Pero tengo los AirPods para que tengan más o menos una idea. Si los comparamos contra los de Samsung. Que los de Samsung son bien chicos también. Son casi del mismo tamaño. O, este es uno de Huawei. Contra estos Nodes. Ok, para que sepan, en la caja viene esto. Este es un QR que te lleva a la aplicación directo. Que vamos a escanear. Ahí está. Listo. Abrimos. Se llama NothingX. Así que vamos allá. Obtener. Ok. Inicio. Y. Procedemos a abrirlos. Y ahí está. Inmediatamente tenemos los audífonos que los ve el teléfono. Ahora, configurar este dispositivo. Vamos para allá. Ya sabe cuáles son los que tenemos. Ok. Para que se entienda lo que se está haciendo aquí. Se está creando el perfil de sonido. De Steffi. Que es la dueña de estos audífonos. Y lo que tienes que hacer es que cada vez que escuches el pitido. Vas a presionar. Y cuando no lo escuches. Vas a soltar para que lo vaya creando tu perfil. Listo. Este, según él, este es tu perfil. Acaba de salir una versión en negro. Que se la vamos a traer para mostrárselas también. Pero vamos a hacer un resumen. Estos son unos audífonos que pueden competir totalmente con unos AirPod Pro. En sonido ya lo hemos estado probando. Excelente. Algo que no he visto en otros audífonos es el tema del perfil de sonido. Y si hay alguna otra marca que los tenga. Por favor díganlo en los comentarios para probarlo también. Esto tiene un perfil de sonido que va a hacer de que tu experiencia auditiva sea un poquito mejor. Pero basado en cómo tú escuchas. Los temas de cancelación de ruido. Bueno, me gustaron. No es que van a desaparecer el ruido. Pero consideremos de que estos amiguitos cuestan la mitad de lo que cuestan unos AirPod Pro. Ya vieron cómo fue la conexión con el teléfono. Súper fácil. Solo abres el teléfono y él lo detecta de una vez. Estos audífonos tienen algo que era por lo que yo me iría por unos AirPod Pro. Pero ahora lo tienen ellos. Que tú puedes interactuar entre tu computadora, tu tablet o tu teléfono. Y él va a saber dónde es que está reproduciendo música. Y tú vas a poder utilizarlo como si fuera un solo ecosistema. Así mismo como lo hace Apple. Lo que sí no estoy seguro, porque no lo he probado aún, es si interactúa como interactúan los AirPod con el Apple TV. Por el precio que tienen, están geniales. Y qué belleza. Miren este estuche. Tiene carga inalámbrica. Pueden cargarlo también con el cable, conectándolo acá. Ya sé que el botón es para el reseteo. Para si lo van a conectar a otros dispositivos. Y miren ese audífono. Es una belleza. Enfócalo. Enfócalo. Ajá. Miren esos audífonos, son una belleza. Viene algo nuevo, que anunciaron con los audífonos nuevos. Que van a ser un nuevo ecualizador. Vas a tener un rango de frecuencia más alto, para que tú configures el sonido como tú quieras. Pero eso viene en una actualización nueva, que vamos a ver cuándo lo vamos a tener aquí. Y pronto vamos a hacer un review, comparándolo contra otros, para ver qué tal nos parecen. Pero en estas primeras impresiones, el sonido está brutal. Así que, ¿recomendado por Ponte Geek? Sí, muy recomendado. Estos van a ser los nuevos audífonos. Y para los que dicen que somos fanboys, estos son mejores. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!